aquí estamos en el terreno y vamos a verlo de un punto de vista muy conceptual el ejercicio uno dice yo quiero construir una casa en un terreno irregular en un terreno que tiene una pendiente en un terreno que tiene un hoyo y normalmente antes de comenzar a pensar en la casa para poder hacer el cimiento de la casa para poder hacer como se apoya la casa debemos de asegurar el suelo debemos hacer un movimiento de tierra genera un muro de construcción genera un cimiento y colocar columna a la profundidad de 50 rocas ese costo ese costo que vamos a tener es el costo de adaptar el terreno para comenzar a pensar en casa si yo digo que yo genera como yo decía que complemente hace un desnivel aquí y genera un movimiento de tierra y en ese punto en ese desnivel comenzar a construir la casa es un muro de contención y baja que lo que decía realmente todo este costo que está bajo el nivel de dinero un costo personal que no tiene que ver con la casa es un costo adicional que lo que está buscando es solucionar la forma irregular que tiene y si todavía decidimos bajar más y baja más este otro costo adicional también va a subirme o sea que si lo llevamos metros cúbicos todo lo que esté de ese nivel para abajo en cuanto a dinero si uno calcula ese gasto y después calcula el gasto de la casa se puede dar cuenta que quizá la solución más conveniente no sería construir sino en otro que no tenga este nivel de problema pero eso no quiere decir que eso sea una ley eso es una opción o sea desde mi punto de vista muy particular cuando yo veo una propiedad cuando veo un terreno yo primero calculo cuánto voy a gastar para poder comenzar a subir a casa y cuánto voy a gastar para hacer sencillamente poder comenzar a trabajar creo que yo veía con clemente todo lo que tiene que ser la cimentación en un terreno irregular como este el gasto va en función a la profundidad del nivel de la calle hasta el nivel donde se encuentre la roca allá abajo todo lo que se encuentre en ese nivel para abajo son elementos que no estamos usando son elementos que sencillamente se están ganando para poder adaptar entonces ahí tenemos nosotros que tomar tener claridad con eso decir me conviene o quizá no me conviene entonces entendiendo esto vamos a hacer un presupuesto aproximado un estimado con esta realidad para que ustedes juntamente con clemente lo puedan comparar y ver la opción de también con ese mismo presupuesto que pudieran construir en otros sitios quizás en otro terreno que no se ha inclinado que sea que sea más plano que sea de manera que si hacen en un terreno plano todo el gasto que hicieron aquí necesarios lo puedan ganar ya dentro de la casa y puedan hacer la casa de su padre que está allí porque pueden hacer la casa uno o dos de el piso para arriba lo que estamos buscando es cuál es la manera más conveniente cuál es la manera que realmente sea el mejor precio tomando en cuenta las estructuras de segundo otra cosa importante es que estas son sugerencias ok y consejos no se hace la opinión mía como que no importa mucho sino donde ustedes como familia se sientan más cómodos porque bueno yo sé que ustedes son de aquí que son fans de sabana de la mar nacieron en esta tierra y muchísimas veces cuando nos vamos a otros países o no vamos a estar unidos a trabajar siempre tenemos el corazón y el oído puesto aquí estamos loco por venir para acá a nuestra tierra a nuestro sitio estamos loco por compartir con nuestra gente aunque queremos tener una casa aquí independientemente lo que tenemos y por eso somos fans de sabana de la mar ahora en esa realidad depende de nosotros decidí o comprar construir o comprar otro que no sea tan caro pero que tengan un nivel de problemas mucho más bajito y el bajar el nivel de problemas el bajar el nivel de irregularidad lo que está bajando bien al final es el precio y ese costo que no estamos ahorrando en ese precio pues si se lo damos a la calidad de vida que pueda tener esa nueva casa que pueda tener la cocina que pueda tener el baño cuando los espacios hasta una pequeña piscina si lo quieren entonces estoy usando los recursos para llevar la calidad de vida mía suya él y también la de los viejos teniendo claridad la situación del tejer vamos ahora a bajar el terreno para que lo podamos ver aunque profundidad y ver todo lo que conlleva eso pero de mi punto de vista muy personal ok yo le sugiero que si van a hacer una conducción aquí no inviertan mucho porque cuando ojo aquí viene cuando la conducción del nivel de tierra se pasa demasiado lejos mientras más lejos usan el terreno más va a ser gasto de trabajo aunque sencillamente por un tema de verdad que no podemos adaptar y adaptar pero al final cada es importante y todo eso lo que está sumando efectivo ok ahora eso lo que tenemos que ver si lo van a ser visuales sería algo porque ellos hay que al final van a subir varios niveles ok pero también tienen que ver con el punto de vista de la parte eléctrica ok de la parte sanitaria y de la seguridad frente a un huracán con la seguridad con todo se puede o en todo se puede producir cosas que salen más baratas y otras salen más caras hay otras que salen más baratas ok no porque usamos menos materiales ok no porque usamos material de menos calidad sino porque tienen menos rigurosidad son menos complicadas más fácil entonces al facilitar procedimientos al facilitar la biometría o lógicamente se va a facilitar tiempo y eso es lo que garantiza la inversión ok vamos antes de no ahora ver si por ejemplo vamos analizados de esta manera este es el nivel cero donde estoy pisando ahora ok y si nos vamos aquí abajo toda la nivelación vaya en función al nivel esa acera que está ahí a nivelación va hacia aquí si nosotros tiramos una línea imaginaria cada vez que nos alejamos mientras aquí la profundidad del terreno van a ser más o menos un metro un metro cinco entonces lo que va a pasar es que en esa proporción si tiramos una línea imaginaria hacia allá en ese cambio de nivel no va a ser un método van a ser cinco o seis entonces toda esa volumetría en el dinero entonces si del principio lo que estamos buscando es el camino más conveniente a nivel de la estructura lo que se puede hacer es tratar de llevar esta línea de la estructura lo que se puede hacer es tratar de llevar esta línea de llevar esta línea ok a un punto donde no sobrepase más de los cuatro metros que más o menos como que por aquí porque vamos a tener dos metros 60 al nivel de suelo más todo lo que hay que buscar abajo para poder apoyar o sea que en el terreno todo eso que está aquí abajo todo esto que está por aquí abajo vamos a enfocar los de aquí arriba después si quieres vas aquí para que lo veas allá arriba está su papá usted lo ve ahí la altura de su papá de más o menos un metro sesenta quiere decir que su papá hasta este punto son más o menos dos veces y media o sea que del nivel cero que estamos aquí al nivel donde está él tenemos por lo menos tres metros y medio estos tres metros y medio aquí ok se pueden construir se pueden desarrollar podemos acabar realmente puede acabar y encontrar el nivel de suelo ahora el gasto que va a tener eso apoyar un nivel es muy alto ok no sé si me voy a entender por qué porque esa estructura que llevan aquí o las casas no terminan ahí ok no terminan aquí ni termina abajo métodos tienen que bajar hasta que encuentre la roca normalmente en aquella profundidad van a tener que seguir bajando hasta que más o menos de allá y eso lo que le va a elevar la comunicación de acero y va a elevar la comunicación de hormigón y por ende se va a salir más tarde entonces teniendo claridad con eso de qué manera yo hago la conclusión no hasta allá abajo no hasta allá abajo ok sino hasta donde sea prudente ahí y en ese punto subir si decimos que esto que está aquí es la calle y que aquí es una persona y es de la acera ok vamos a entender que aquí también hay un árbol y que el terreno suyo cuando miramos hacia abajo pues entonces comienza así palatinamente y de repente baja y hace así hoy por hoy la casa de su papá tiene una cimentación que comienza ahí ok y ahí tiene una separación del nivel de suelo de punto 30 centímetros mientras la casa existente hoy se va alejando la separación del nivel de suelo de ahí pues ya no es 30 centímetros sino que ahora la cimentación es después de un chino más de zoom la cimentación ahora es de un metro 05 o sea que proporcionalmente proporcionalmente nos vayamos alejando del terreno hacia acá la estructura o entonces la distancia de profundidad va a cambiar ok y ya no va a ser quizá de 30 centímetros de 1.5 sino que aquí va a ser de más de 6 metros cuadrados entonces lo que está pasando es que esa estructura que hicieron en la casa de su papá llegó hasta aquí llegó más o menos a partir del nivel de la calle 7 la acera ok o aquí hay un vehículo en la calle y es una persona a partir de ahí fue que subieron la estructura ok o sea que la casa de su papá no tiene aquí más de 4 metros ok lo que estamos tratando de hacer lo siguiente la recomendación que si yo me alargo más de 4 metros toda esta vía que se van a hacer todos estos muros de contención que se van a tener que hacer aquí para que eso funcione y que se van a tener que agarrar y toda la profundidad que va a tener que tener esas últimas columnas en el suelo para que suba hasta donde llegue el nivel de roca toda esta estructura es un costo adicional si uno la calcula en función a la casa mire el tamaño de la estructura y mire el tamaño de la casa que tiene su papá si el tamaño fuera igual a dinero aquí se gastó esto y en el futuro va a gastar eso sin embargo esta estructura que se está haciendo aquí esos muros de contención para que se aguanten aquí y esa columna que si van a tener espacio porque lo pueden tener porque lo pueden lo pueden otra va a salir muy alto de cuál sería la idea tomar este volumen de construcción que está aquí yenly este volumen que al final el dinero y en vez de gastarlo por debajo del nivel de la tierra para partir de ahí comenzar a subir la casa ok tratar de compararlo en un terreno plano de manera que todo este material se ponga un terreno plano y así se pueden hacer una casa de manera que no tiene que ser tan plano sino con un pequeño mente y lo que están haciendo que lo que fue estructura ahora de una casa ok lo que fue estructura ahora realmente una casa de yo comparo el costo que no que voy a gastar aquí con el costo que me puede costar un terreno nuevo ok y si él comparte de nuevo y hacer la casa me sale más barato que esto porque me voy para este lado y lo hago aquí en sábana de la mar porque aquí lo que pasa es que frente a un huracán frente a un deslizamiento de tierra eso puede tener problemas porque la fosa que se ven allá abajo ustedes la han visto ya entonces también un tema de seguridad porque no vamos a subir un piso sino que vamos a subir dos entonces que hacemos una sugerencia simplemente son sugerencias pueden evaluar tema de vender y comprar o pueden evaluar el tema de quedarse en esta casa y hacer la nueva o pueden también evaluar hacer la estructura en el terreno que ya tienen la idea que como ustedes se sientan llenando bajando y así como se sientan más cómodos el deber mío ok sencillamente de las opciones que tengan claridad con eso ahora me pueden decir calderón no importa yo me siento más cómodo aquí y también es válido porque al final uno tiene años viviendo aquí no se escribió como aquí y cuando lo importante está en su tierra en su zona con un sienta cómodo que muchas veces a uno después decidió de guardar la casa viejo en panamá una pasión porque aquí yo tengo mi gente aquí tengo mi zona yo me siento cómodo tranquilo aquí y aquí yo hago entonces siendo que se van a quedar aquí traten de gastar los 12 minutos entonces si le están mojando el 2 si le están mojando el 2 si le están mojando el 2 ok me vamos a quedar aquí cuáles serían las sugerencias si no vamos a quedar aquí gente entendiendo esto de qué manera la casa en vez de llevar la mapa fondo sobre el nivel de calle la llevamos menos de manera que el gasto en cimentación sea menos y en vez de ser la casa en un piso la podamos hacer hacia arriba entre el tren me doy entender o sea que lo que pasa aquí se lo voy a explicar de esta manera no es una casa en una casa tenemos espacio que son diurnos y espacio que son nocturnos hay espacio que usamos de noche las habitaciones y otros de día es una realidad ahora lo que no va a pasar es que al mismo tiempo tenemos en el baño y en la habitación no va a pasar teniendo calidad con eso entonces yo voy a segmentar la casa entre grupos pero verticalmente hacia arriba y en limbo ahí hacia arriba que quiere decirse arriba que en todo el espacio que sean diurnos porque van a tener un nivel todos los espacios que sean nocturnos van a estar en otro nivel y todo el espacio no se usen que duremos muy poco tiempo escalera parqueo pasillo almacén vayan a que si no usamos para estar en otro nivel y lo que estamos haciendo que si normalmente antes que en un solo piso usábamos 50 metros 50 metros que pasaba así si nos damos un solo piso el volumen de casa y base así muy lejos si es muy lejos lo que va a pasar es que vamos a tener que usar mucha estructura aquí entendiendo que no pueden usar la estructura en profundidad vamos a recortar el volumen de casa ok sala que la cocina los apes y lo van a poner uno encima de otro de manera que el costo que tenga la casa aquí abajo en la cimentación pues baje me doy a entender y de esa manera si podemos usar también aquí y si podemos quedar un sitio esto es lo que va a suavizar un poco es muy probable que siendo así yo como este nivel lo pongo que arriba y está aquí arriba lo que va a pasar es que tengamos una mejor vista debe hacer más hacia allá y que ustedes pongan en el primer piso esas áreas que quizás pueden compartir por ejemplo en esta significación va a la casa suya y la casa de ahora hay cosas que dice cartelón podemos compartir la cadena podemos compartir lo fácil o podemos compartir partes de entrar una pequeña marcasina pues eso es un área que la pueden usar la dos casas vamos a estar juntos pero no se vuelve pero hay muy importante que la casa se haga en función de los gustos no lo mismo estas son ideas que no es muy importante a mi creencia y acuerdos al terreno es lo que usted me ha dicho sí 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 entonces vamos a hacer esto si se puede es lo que se puede vamos a reducir de atrás en el terreno y vamos a seguir con él y adelante sí sale más económica claro y se puede más es así entonces aunque abajo por algún cuarto se reduzca el amplio de la casa pero que arriba se le pueda dar el ancho más o menos eso es eso es eso es yo si lo creo es así ok uno dice por ejemplo si es así ahí voy si es así vamos vamos a grabar vamos a suponer siendo así y vamos a imaginarnos que este es como que la calle donde están pasando los vehículos estamos de acuerdo esa es la calle ok en la calle hay un punto que el terreno es de ustedes de la acera la una acera y otra acera hay un punto que entonces me dice calderón mi terreno en la calle comienza aquí y termina aquí y ese es el ancho total que tiene el terreno esa es la medida no podemos construir de este lado porque ya era el vecino ni tampoco este porque ya era el vecino esa medida la tenemos siendo así que va a pasar como nosotros pegándonos de la calle aprovechamos el 100% de lo ancho que tiene la calle el 100% de lo ancho de manera que aunque el terreno llegue hasta aquí atrás como aquí es más hondo lo van viendo ahí pues aprovechemos esta parte y segmentemos la cimentación aquí la van viendo ahí la hagamos así y sobre esta cimentación pues podamos subir entrepiso proporcionalmente la edificación esto es un ejercicio conceptual bien esto es lo que estamos tratando de bajar el gasto aquí de la cimentación de manera que la casa ahora se apoye y se divida en tres pisos y en esos tres pisos tengamos espacios que sean residuales comunes para todos y otros que no correcto entonces lo muy importante ahora es que ya sabemos que para atrás no podemos entrar más de cinco metros lo vamos a medir ahora para que tengan una idea lo que tenemos que averiguar ahora de esos cinco metros cuántos jefe nos pertenecen a nosotros de ancho usted sabe cuánto es eso el ancho de aquí a allá ustedes tienen este daño esa medida no la tengo medida pero usted sabe para donde más o menos llega claro eso lo tenemos que ver vamos a medir ahora no la tengo no la tengo la